El tiempo que ha pasado, los que ya no están Los golpes que he vivido, aquello negativo Que no le gana lo bueno a lo feliz que he sido Somos villanos, somos los malos Somos los hijos que no quisieran tener Un gran casado, un mal portado Somos los que quieran y al fin y al cabo eso no nos va a detener No ha sido tan fácil, si llegué fue mi esfuerzo Y de mi gente, mi familia, no hay más Lo que lloró mi gran abuela, lo que logró la señora aquella Soy un producto de tierra ajena y del sueño Yo soy el fruto, eso y más les quiero platicar Los golpes que han dado son fuertes, son varios Y a muchos han logrado tumbar Yo sigo firme con mi escuela y con los pocos que me esperan Son pocos pero todo para mí Así es como a mí me gusta vivir Es cierto que me ha cambiado la vida Les juro que no es algo que yo decida Es causa y efecto, un dolor, el recuerdo es el tiempo No he sido ni un santo, ni he querido aparentarlo Es más, a mí nunca me ha gustado rezar Lo que he querido es ser buen amigo Ganar billetes y repartirlos Comprarle tres casitas a mi ama Y es poco porque ya me ha dado más Es cierto que me ha cambiado la vida Les juro que no es algo que yo decida Es causa y efecto, un dolor, el recuerdo es el tiempo Es como un dolor, el recuerdo es el tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!